Darío Noticias Hasta hace unos meses, José Antonio Chavarría coordinaba de forma interina la oficina de Pocra 12, la UNAM León. Hoy, es parte de los nicaragüenses despedidos en el estado por no apoyar al régimen de Daniel Ortega. Cuando yo me incorporaba a mi trabajo, me decían, apoyemos las actividades del partido. Y mi respuesta era, yo no apoyo a un gobierno que asesina a su pueblo. Entonces, bueno, está bien, respetamos tu forma de pensar y más nada. Resulta que cuando asume el nuevo señor de recursos humanos, que era mi jefe inmediato, a la siguiente semana me mando mi carta de despido. Para José Antonio Chavarría, el apoyo de los colaboradores de la Alma Mater a Daniel Ortega obedece a un adiestramiento político que el FSLN ha venido ejerciendo desde que Roger Gurdian, ahora alcalde de León, asumió la rectoría en el año 2010. Y puedo decir que desde que el señor Roger Gurdian asume la rectoría, comienza una injerencia del partido en la institución. Y fue un proceso que se vino dando, se vino dando, y fueron incorporando trabajadores, nuevos trabajadores que venían con esa mentalidad. Tras su despido, el ex colaborador de la UNAM León fue amenazado de no revelar información porque le iban a estar dando seguimiento. El día que a mí me dieron mi liquidación, a mí me llamaron a la Vicerrectoría de Investigación Hipogrado y me dijeron, mira, ten cuidado en hablar lo que aquí se hace, lo que aquí hacemos, porque te vamos a estar dando seguimiento. Y esa es una forma de amenaza. Por su parte, Flor de María Valle, actuala rectora de la UNAM León, ha sido criticada por su postura de renunciar a la defensa de la autonomía universitaria y obedecer al gobernante frente sandinista. No estoy de acuerdo de por qué ha renunciado a rescatar lo que queda ya hoy en día de la UNAM León. Y sigue obedeciendo a un partido político que sabemos que va al fracaso. Y es triste y lamentable que una universidad tan prestigiosa como UNAM León ha caído. ¿Y qué es lo que le ha hecho caer? El sometimiento o la entrega que se le dieron los rectores anteriores y ella, que lo continúa enérgicamente, dándosela a un partido político. En Nicaragua, para Voces en Libertad, informó Francisco Torres Tapia. Darío Noticias